¡Holi! ¿Cómo están? ¿Se encuentran muy bien? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Bueno, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal por hoy. Este perro siempre me humilla bien feo, pero bueno. Estoy muy emocionada porque el día de hoy tenemos una invitada que llevamos poquito tiempo siguiéndola, pero no inventes cómo ha crecido en redes sociales. Yo la empecé a seguir hace dos meses y apenas ayer me volví a meter otra vez a sus redes sociales. ¿Qué? ¿Cómo aumenta? Teo con esto. El día de hoy, ¿a quién tenemos, hermana? ¡A Isa! ¡Holi! Desde que muchos ya la conocen, por sus que te venís mis mis. Pues el día de hoy vamos a poner unas compras, también le vamos a recomendar varias cosas para el cabello, como habíamos dicho de esta sesión hermosísima. Nosotros siempre vemos que sube mucho contenido sobre skin care, sobre mucha comida y el cabello. Bien, gracias. Bien, gracias, hermana. Nos aventamos todo el contenido, Melan y yo, de Isa, para conocerla un poco más y todo. Y le digo, solamente un video, unidos de tratamiento en el cabello. ¿Qué es eso? Entonces, el día de hoy vamos a cambiar eso. Nunca te has tenido el cabello, ¿verdad? Melo virgen, pueden verlo por aquí. Y por acá pueden ver mucha electricidad. Pero ya más sano, porque desde el primer video nos mandaron tratamiento para ello. Pero bueno, el día de hoy va a cambiar esto. Vamos a ver qué le vamos a recomendar a Isa. Todo lo que te recomiende, vamos a agarrar, ¿ok? Ahorita nos vemos. Amiga, ¿dónde tiene lo del cabello? Todo esto. Todo esto. Todo esto. O sea, la verdad, de todo lo que veo aquí, que esto es una línea muy buena. Pero, por ejemplo, podría entrar en cabellos como los de mi hermana. Más pedo. Cabellos así. Ese famoso pelo en pausa. No, pero aquí no criticamos. Pinche chismosa. Siempre que te empieces a decolorar, tienes que empezar a decolorar con alguien que en realidad... Que alguien que le sepa. Que yo no tengo nada que decir, la verdad. Ese cabello lo traes por mí. Ahorita me intenté hacer el mechón como me lo hiciste y me quemé el pelo, mira como... Próximo curso de peinado, de auto peinado. Mande. Bueno, entonces volvamos al tema. Hermana, la verdad, sinceramente, nada de aquí te va a ayudar a esto. Pero, es que hay algo muy bueno que yo veo y que siempre le digo a Melanie. ¿Has escuchado hablar de el olor a sol? El sol negro. ¿Cómo es? A sol. Cuando se empieza a salir a la calle, estás en contacto con el sol, el cabello agarra un olor medio raro. Pero, pues es como todo el mundo dice. Cuando tú te hueles, o sea, cuando tú hueles, pues tú no te hueles. Pero las demás personas sí. No, pues tú venías desde el carro ahorita, mija. Ay, sí, huele a sol. Me huele muy rico. Huele más rico que el cabello de Yair, la verdad. Y para que le huela más rico, Isam. De aquí, yo creo que la verdad, como esta área de... Creo que sí, a ver, acompáñame. La realidad, Sephora tiene un área muy chiquita de cabello. Yo creo que por eso no te compras nada, hermana. Pero hay algo que sí vamos a comprar aquí. Tú también te lo tienes que comprar. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Este, este es un perfume para el cabello. O sea, su principal uso es para que el cabello no huela mal. Y aparte, trae una tecnología que como no trae alcohol, como otros convencionales, este... O sea, te das cuenta que no se queda tan impregnado. Y huele rico, nada más hay que decidir el olor. Porque vas a tener que hacer el home... ¿Cómo se dice? Unboxing. Yo le digo home. Yo le digo unboxing. Pelea. Se huele como a cereza, no sé. Ese huele rico. Igual siento que huele más al cabello. Sí, este huele más para no oler a sol. ¿Este es cuál? ¿Este o este? Ey, ese huele bien rico. Ey, yo en vez del pedo todo el cuerpo. ¿La embusita rosa, no? Ay, se fue el rosa. Sí, se fue el rosa. A ver, necesitamos otra mano. ¿Aquí? Ay, bolio, ¿cómo a...? ¿Cómo a vaciador? No, ¿cómo a...? Hace fatera, la playa. Eso es una señal. ¿El siguiente video será en la playa? Pues que me pusiste a mí, ninguno me gustó, la verdad. El problema es que nada más... Hola, hola. ¿Nos vamos a tomar una foto conmigo? Sí, obvio. El problema nada más de este es que nada más hay en chico. Podemos hacer lo siguiente. Al igual y nos llevamos este para que lo pruebes. Y si sí, ya después compramos otro. ¿Y la canastita? La canasta en el suelo. Primera cosa. Esto es como para gente que tiene curly. Buena cosa para mostrar nuestros outfits. Primero comienza Isa. Tennis Nike. Mi short es de Stradivarius, creo. Y mi blusa también de Stradivarius. Mi bolsa de mini coach. Sí, yo el último. Camisa Bershka. También este es de Bershka. Y los tenis sucios. Pero es la moda. Ese es el sucio, nejo. Yo, topes de sheen, mi pantalón. No sé, les conozco. Es que me lo mandaron de un bazar. Mis converse todos nejos, aplicándola a Yair. Son converse. Mi bolsa de sheen. Yo tengo esta. Pero justo ahorita que vine, probé esta y está chida. Me la quiero llevar. ¿Sabes quién tiene? ¿Será? Mi hermana. Si tú me estás viendo, ojo aquí, Diana Fletes. Mi hermana quiere una. Diana Fletes tiene una que es muy similar a esta. Y está muy padre. Es para sacar y planchar al mismo tiempo. Es para sacar y planchar al mismo tiempo. Yo me imagino algo así, creo que. Uy, mira cómo se ve. Se quedó muy apriado. Las corrientes se fueron por descomponer Dyson. Es que, miren, yo soy humilde, ¿verdad? Yo no, yo nunca he visto a Dyson en persona. Ni siquiera había visto eso, mira, ven. De E.Fant. Bueno, yo lo que he visto es que la de Diana Fletes es muy buena, porque ella se hizo una prueba con el cabello extremadamente mojado. Le escurría el agua, güey, se lo dejó súper seco y súper planchado. Aquí estamos, Diana Fletes. Sí. Aquí estamos. Yo no cuento porque a mí ya me mandaron, por eso ya no me gustó. Si te vas a pasar esto, o esto, o esto, tienes que tener una rutina antes. No quiero que malinterpreten que en Sephora no hay nada bueno. No hay algo para Isa. Porque lo que no queremos es sobresaturar el cabello. De hecho, hay una marca aquí que también le puede ayudar mucho a Isa, que es como para cabello curly, que es Bumble and Bumble. De hecho, también estábamos preguntando unas cosas, pero no tenían lo que le podía servir a Isa. Quizá cuando te llegan más invitados y tengan el cabello procesado, si puede que le sirva, en verdad. Cada cabello es diferente y poco a poco van a ir identificando, pero vamos a ir a otra tienda a comprar más. ¿Cómo comenzaste en redes? ¿Cuál fue tu primer video que hizo el boom? Yo creo que fue uno donde no salía yo. Donde era como en mi cama de que productos de moda y así. Y ese fue yo creo que el primer video, ¿verdad? Y desde ahí te empezaste a comenzar a ser gente y demás. ¿Y cómo te ves a futuro? ¿Piensas hacer videos para que tope? Sí, sí, sí. ¿Te gusta mucho? O sea, yo voy a pasar su canal. Muy bien. Para que ustedes platiquen y yo voy a ir echando. Ya, cómete ese café. Ya, tranquila. Ya sabe por agua. Sí, come, come. Yo me veo de 30 años grabando con mis hijos. No, sí, o sea, yo quiero que dure bastante yo en las redes. Muy padre. Con saberlo mantener. Yo llevo tres años y él mantener ahí una audiencia y es muy padre, la verdad. ¿Quieres estudiar algo? Yo creo que quiero ser o nutrióloga o algo así para igual, editar videos o así. Diseño. Está padre como que estudiar para aprender más del tema. A lo mejor ahora abrimos negocios y publicidad y demás. Eso funciona mucho. Bueno, aquí vemos a mi hermana Jair que ha hecho demasiados productos. Aquí pueden estar viendo. Y yo y Isa, para que se da. Traigo unos cólicos horribles. ¿Vamos por el maquillaje? Si te dieran elegir tres productos, ¿qué es la de que lo único que pasa para usar toda tu vida? ¿Qué sería? Corrector, rubor y rímel. Oye, tiene unas pestañas súper largas. Ayer estaba viendo un video tuyo y me dijeron, yo quiero unas pestañas de Isa y luego dije, serán postizas, pero no, verdad. No. Ahorita las traigo horribles, ¿no? Horribles de donde serán súper bonitas. Y yo, los ojos todos coreanos, voy sin pestañas. Qué padre. ¿Y de quién se arriesgan las pestañas a tu mamá? ¿De quién heredaste las pestañas largas? No, de mi papá. Qué padre. Vamos a ver, aquí no hay nada de maquillaje o sí. ¿Qué rímel usas? Prosa. Prosa. ¿El gris o el otro? ¿Qué diferencia tiene mi mamá que salió? Yo tampoco. O sea, según yo, yo tengo tres. O sea. Yo uso ese, el que tres es la mano. Yo uso este. El gris, claro. Y a veces este. Y a veces el negro. Hay uno negro. Hay uno negro. Pero el negro no está tan padre, o sea, yo creo que el mejor es este. De todos los que están aquí, he probado todos. Pero este no, este está bien. Este no me gustó, me bajó las pestañas. Pero como que ya prosa, prosa si nos quieren mandar, aquí estamos sin gusto. ¿Qué hacen? Aquí platicando. Ay, yo no encuentro. ¿No encuentran nada? No, nada más me faltó un producto. Y de corrector, ¿cuál usas? Compré esto me quince fuera, ¿verdad? Depende, o sea, a veces de aquí, de allá y de donde encuentre. Ok. ¿Tintas usas? Sí. Pues yo no veo nada de tintas, a ver, hay que buscar. Es esta, miren, oigan, aquí está la colección de Gigi, bueno, no la colección, siento que algunos productos, ¿no? Esta, esta que es una tinta, aplicada sobre labios, mejillas y ojos. ¿En color rojo? Sí. Ahí también hay. ¿Qué? ¿Qué color es este? ¿No dice qué color sea? ¿Se verá la verdad? Sí. ¿Hemos visto que la gente se pone rubor morado? Sí. Se ve súper bonita, pero yo estoy fría, te no me queda. Te voy a parecer payaso. Mira, Isa, aquí hay un, son como bruj, ¿no? Ah, sí, el de, yo tenía de esos, bueno, tenían dos colores. Los blushes de Rosalía. ¿Y qué tono usas? ¿Estos? ¿Rositas? Sí, rositas. Porque mira, acá hay uno un poco más, esa tiene brillo, ya viste como tipo iluminado. ¿Este te gusta? ¿Qué marca es esa? ¿Cómo se pronuncia? L.A. Girl. Ojo, no voy a hablar porque arruinó todo. ¿Y dónde iba esto? Como saben, no se me da lo bilingüe, así que yo no pronuncio marcas como Yair, ahorita pregunto algo en Sephora y ahí estaba el nombre escrito. ¿Hace cuánto empezaste con tu rutina de skincare? No, hace poquito, yo creo que este año. ¿Y qué usas? Pues limpiador, que sí, una agüita de uva de caudalí, que sí, una cremita de bioma y ya. Y yo sin saber qué es eso. ¿Esto es para el parche, es para el acné de los minis o qué? Se me dice que sí, deberíamos, bueno, esto va para otro video, pero deberíamos hacer un día de espájulas. La verdad que sí, qué gusto. Bueno, Isa, hace hidrolónico para hidratar. La vitamina C, pues, no creo que te haga falta, no tienes manchas. Ah, sí, mira que hay exfoliantes. Uy, te hace colorado de los brazos. ¿Ponciona? Sí. Para ponerme en todo el cuerpo. Ahorita hay un bodo de Chococlan, pero... Pero o sea, sirve como que para quitarlo quemado. No, hace cuenta que te lo ponen con chorro. Y te los deja cueros. Y yo, yo al lado con todo. No, y de paso te blanquea tantito la piel. ¿Sí? Sí. Es este. O sea, ve, hace que los deja cueros. Es un polvo. Pero tú ni tienes. No, no tengo en todas partes. Mira yo. Pero, ¿de qué hablas? ¿Bellos o aclarar? No, o sea, aclararte los bellos. Ah, no había entendido. ¿Cómo te los, con un tipo de color? Ajá. Para que no saliera mucho. Ah, es que yo me hice la láser, pero me salieron poquitos. O sea, no acabé el tratamiento. O sea, te hiciste láser en los brazos. En todo el cuerpo, pero me mataron cinco sesiones. O sea, me faltó demasiado para acabar. Bueno, Isabel, llegamos a la parte de los labiales y cuéntanos, ¿cuál es tu plus cabrito? Los de Fenty, los de E.L.S. y los de Clarice. Esos están muy chidos. ¿Los has probado? No, yo compro puro pink. No salgo de ahí. Esto es un glow. Muy brillo. ¿Bien? ¿Cómo de todos aprendemos un poco? La verdad que sí. Es como que te aprendes de mí, de Isa, y luego ellas nos enseñan, ¿verdad? Miren, pues están estos dos. No son los que hay, ¿verdad? Ellos acabaron. O no, creo que sí son muy buenos porque no hay. Pues este, ¿o qué? ¿Este? Sí, más de brillito. ¿Vos has la que les mates? No. ¿Este no te gustan? Nada más tengo uno de estos, pero... Pues yo creo que ya no. Ahora sigo yo. Ahorita eché todo. Ahora vamos a explicarte para qué son cada uno. Vamos a agarrar asiento, lugar y tabla. No soportaste que encontramos. Mira, haz de cuenta cómo estuviéramos en el salón. ¿Cómo ves, Isa? Mucha producción. Vamos a explicarte ahora los tratamientos para el cabello, ¿ok? En sí, una buena rutina de cabello siempre va a comenzar con esto. Un buen shampoo, un buen acondicionador, una buena mascarilla y un buen living. Entonces, ahora les voy a explicar. Como tú tienes el cabello virgen, aún no necesitas una mascarilla. De a shampoo, como tienes el cabello virgen, igual no tienes una decoloración. Es bueno lavarte con el shampoo que tú estás usando ahorita. Pero siempre y cuando metas un desintoxicante para el cabello, una, dos veces por semana. ¿Qué es un desintoxicante? Un shampoo desintoxicante es un shampoo que retira toda la sobresaturación del cabello. Toda la sobresaturación del cabello de cualquier cosa que puedas tener. Aceite de coco, gotitas de seda, cualquier cosa te lo va a retirar. Para eso, tenemos Metal Detox, ¿ok? Hay muchos tratamientos muy similares a Metal Detox. Mucho más económicos y también de buena calidad. No se centren solamente en ese. De ahí, como tú no necesitas mascarilla, yo te voy a recomendar un buen acondicionador. Este acondicionador es muy bueno. Es muy económico. Huele muy rico. De hecho, si quieres huélelo, está muy padre y aparte trae vitamina B. De esto, el living, siempre tienen que elegir un living que les ayude a desenredar muy fácil el cabello para que no lo rompan. Y que los cuide de la plancha y la secadora. El color a Melanie le dura mucho porque usa un buen living. Recuerden que la plancha y la secadora siempre seca mucho el cabello. Entonces, esto va a hacer que no... No, hermano. Una disculpa. De hecho, me decían mucho cuando me decían, me lo... Me decían de que ese cabello, tres días se te va a caer el color. Y yo, que gente tan más rigurosa. Y no, miren. No, pero... Pero porque utiliza buen producto, estamos de acuerdo. Eso es lo que el día de hoy venimos a inculcarte. Un buen hábito de un buen cabello. De este, un living que no sea tan pesado, no sea muy caro. Es Unique One de la línea de Revlon. Es un muy, muy buen living. Aparte de eso, huele delicioso. Quiero... Este tiene tres presentaciones. Ese, el rojo, que es el original. Este es el que amo yo. Y el rosita. Son diferentes olores. Abre, yo creo que este, y el rosa para que lo vuelas y que veas con cuál te quedes. Bueno, entonces, a ella le gustó más ese. Entonces, el original, les vuelvo a repetir. A mí el que me gusta mucho el olor es el original, pero a ti te gustó ese. Entonces, sacamos estos. Ay, algo muy importante, Isa. Siempre, 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 siempre. Un buen cepillo o un buen peine. En este caso, te voy a dar este. Te ayuda mucho a que el cabello no se rompa, a que el cabello no esté súper friciado. O sea, que no, a la hora no andes así. Ese te va a ayudar mucho a todo eso. Entonces, ahí tienes una buena rutina. Y en Sephora compramos el perfume para el cabello. Ese siempre al finalizar, después de tu planchado o algo por el estilo, unos spraysazos y queda. Y bueno, por fin finalizamos estas compras. La verdad, encantados con Isa. Cuéntanos, Isa, ¿qué te parecieron todas tus compritas? Muy buenas, la verdad. Demasiadas gracias. Los amo demasiado. Ya tocará en mi TikTok ver otro video juntos. Así que también están al pendiente en el TikTok de Isa porque va a ser unboxing de todo esto. No, a ella no le dice unboxing. ¿Por qué la tira? ¿Por qué quiere? Siempre se aprende algo nuevo. Con la niña, no. Si la niña dice que es un haul, es un haul. O sea, recuerda que el invitado tiene la qué? La razón. La razón, sí. No, vamos a ir de compras con Isa y vamos a hacer un haul juntas. Muy perra. Muy agradecidos, Isa, por la oportunidad que nos diste de trabajar contigo, de salir contigo, de irnos de compras contigo. No la pasamos bien. No va a ser ni el primero ni el último video en el que nos vean juntos. Entonces, esperen muchas cosas que tenemos preparadas también con Isa en estos días. Muchísimas gracias por mis compras. Como dijo Melanie, ahí voy a estar en mi TikTok con mi haul. Ya aquí me están olvidando todo, yo me voy de aquí. Los dejo con mi canal. Y también denle like si conocen a Isa de TikTok, de suscríbete a Radio With Me, de sus demás videos de probando las Crumble que no me dio. Y, oigan, Isa es la primera invitada de este proyecto. Abriendo. Abriendo con todo. Ajá. Que nos dé la patada de la suerte de Adrián. El primero de ella. Ten cuidado porque anda en mis días. ¡Ay, asquerosa! La patada, patada. Pero vamos a hablar. ¡Ey, yo, papá, puso! Hace como quieras, hermana, fuerte. Si traes algo, ¿qué quieres hacer? Bueno, pero ya ir, lo ponemos allá y lo ahorita para abajo. ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! Ahora yo. Una patadita de éxito. ¡Ay, yo! ¡Ay! No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí les dejo mi Instagram, melani.palacio01. En TikTok, grwm.com, Isa con treza, igual en Insta. Y el mío es Jair Malca. Los amo, vamos a oír, sopa y muah. Let's go.